¿Qué es la disfunción y alteraciones funcionales del deportista? Nosotros en el servicio de fisioterapia nos dedicamos a tratar especialmente las disfunciones y las alteraciones funcionales del deportista. Tras una valoración nuestra propia y con la información que otros compañeros nos pueden aportar, parte del equipo multidisciplinar que somos, determinamos un protocolo de trabajo, establecemos un trabajo en el tiempo con el deportista, unos objetivos y a partir de ahí un trabajo con él, tanto en clínica en camilla como en el gimnasio en la redactación. Patología deportiva es lo que más tratamos. Entre ellas tenemos aquellos deportistas que tienen una disfunción, una patología traumática, ya sean caídas, esguinces, contusiones y luego empieza a haber cada vez más patología por sobreuso, tendinopatías, problemas musculares por sobrecarga y derivados de deportes de larga distancia. Podemos utilizar técnicas desde manipulación vertebral de alta velocidad hasta técnicas de terapia manual con manipulaciones más suaves, trabajo de neurodinámica con movilizaciones o dinamización del nervio, utilizamos stretching globales, más analíticos, masoterapia, masaje, trabajo de punción seca, etc. Tras salir de la fase más aguda del paciente con su patología, hacemos una valoración del mismo junto al preparador físico, observamos sus disfunciones a la hora de practicar el deporte, establecemos un protocolo de trabajo a medio-largo plazo donde reevaluaremos los objetivos junto al paciente para ir determinando la posible evolución al final del tratamiento. De esta manera, mano a mano, preparador físico junto al fisioterapeuta y la coordinación con el médico, establecemos todo nuestro trabajo para solucionar en gran parte toda la problemática deportiva en cada uno de los pacientes.